La voz de mi lado, yo voy a beber de los tres Se va a tocar, y a tu futuro La voz de mi lado, yo voy a beber de los tres La voz de mi lado, yo voy a beber de los tres La voz de mi lado, yo voy a beber de los tres Spain, this is Mexico, that one is España La voz de mi lado, yo voy a beber de los tres La voz de mi lado, yo voy a beber de los tres La voz de mi lado, yo voy a beber de los tres La voz de mi lado, yo voy a beber de los tres ¡Suscríbete al canal! Pero es un CL360 ¡HOLD ON! ¡HOLD ON! HOLD ON!!! ¡Veces tú! ¿Veces? Ancient. Neato orden Ind Judy Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa de ver tus amores. Quiero que sepas que tuve la culpa de ver tus amores. Quiero que sepas que tuve la culpa de ver tus amores. Quiero que sepas que tuve la culpa de ver tus amores. Ya tenemos hijos de su poquete, no ando gozando con grandes solvencias, con deservicio yo pueda perderme. Quiero que sepas que yo recosto, que no de la culpa, perder tus amores. Y eso es una quesadilla. Ajá, quesadilla o empanada. Oh empanada, yo sé empanada pero quesadilla en los Estados Unidos es muy diferente. Ah ya, en los Estados Unidos es una tortilla nada más. Sí, una tortilla. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y cómo es, qué tipo de tostada? Ah, sí. Ok, gracias. Aquí se le agrega frijoles, guisado, lechuga, crema y queso. Ok, gracias. Gracias. Y qué es, ah, pambazos. Oh, como un sándwich en inglés? Como una torta. Oh, como una torta. Es pan o...? Sí, es pan. Un pan muy ligero y relleno de papa con chorizo. Ah. Tostada, pambazos, rupes. Las Vegas. Desde Las Vegas. Oh, Vegas. Vegas. Ok, muchísimas gracias. Tengan una buena noche. Gracias. That was me. Thanks, no me ves.